Esa mujer lo mejor es no hablar Es lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de aquí, que comience a volar Muy lejos de aquí, que se vaya Es un mundo, un mundo distinto, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Un misterio tal vez, sus labios besar Un misterio tal vez, quien lo sabe Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Lejos de mi alma, tú vas a volar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar No Te las cagaron, entraron ni tiempo Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Corre ya que no lo vimos Y ya